Torre Duodraco, salen. Os lo digo ahora mismo que lo tengo aquí preparadísimo... No tan preparado realmente. Drudigon, Gollet y Mainfu. Y ya está. Rezad por un buen Pokémon, compañeros. Primer Pokémon de la Torre Duodraco. ¿Qué pasa? ¡Compitruenos, compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock y bienvenidos chicos a otro capítulo. ¡Hola a eso! Hoy, compañeros, es día de capturas, pero tampoco muchas porque tengo poco tiempo para grabar y al final va a dar tiempo para lo que dé tiempo. Así que, hermanos, antes de que vengan mis colegas que vienen en media hora, tenemos que grabar un capitulazo de locos. Me pongo los cascos y, hermanos, vámonos fuera de este gimnasio porque ya va tocando. Creo que había un atajo, ¿no? Sí, había un atajo y soy retrasado, hermanos. Había un atajito. Bueno, da igual, da igual. Ya está, ya está hecho, ya está hecho. ¿Qué? ¿Algún problema? Ningún problema. Tiene que cambiar la estación porque he vuelto a poner el reloj normal. Ya me da igual que sea invierno, verano, primavera o lo que haga falta. A ver, creo que se viene Turrita y evento del Team Plasma. Así que, el evento del Team Plasma, compañeros, es en la Torre Duodraco. Y ahí podemos capturar un Drudigon, que puede ser clave de cara al siguiente gimnasio. Además, también podemos capturar a Golet, que no estaría mal, o Mainfu, que también estaría bien. Así que, todos son buenos Pokémon, todos los que salen están bien. Y vamos a coger al Pokémon de tipo hielo que capturamos anteriormente. El Vanillit. Vanillit creo que se llamaba así. Vanillit. Y empezar a levelearle ya de ya. Creo que es interesante de cara al gimnasio número 8. Así que, señor Vanillit. Está aquí. Eso es, Vanillit. Modesto, tío. Me salió modesto. Qué maldita suerte. Amazing. ¿A quién quitamos? Yo principalmente quitaría a V, que no me está sirviendo de mucho. Y me gustaría meter a Yuri para volver a conseguir objetos y quitar a Suana. A ver, Suana tiene vuelo y surf y toda esta mierda, pero realmente no es muy interesante. Así que, Suana, lo siento mucho. Te vas al PC. Me interesa más conseguir hiperpociones y estas cosas. Y levelear al... Espérate, ¿he curado? ¿He curado? No he curado. Vale. Ya sabía yo. Sabía yo que algo se me iba a olvidar. Curamos rápidamente. Es que te da la sensación, cuando entras al centro Pokémon, que has entrado y has curado. Pero no has curado. Es que no has curado. Torre Duodraco. Salen. Os lo digo ahora mismo, que lo tengo aquí preparadísimo. No tan preparado, realmente. Salen... ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué me sale publicidad? No entiendo. Drudigon, Golet y Mainfu. Y ya está. Golet 50%, Drudigon 30%, Mainfu 20%. Pues vamos allá. Rezad por un buen Pokémon, compañeros. Primer Pokémon de la Torre Duodraco. Drudigon. Vámonos. Vale, esto es bueno para el... Nivel 31. Vale, guay. Es bueno para el gimnasio tipo dragón. No tan bueno podríamos haber tenido a Golet. Había una planta donde había 100% de Golet, ¿vale? Pero realmente prefería jugármela a ver si podía salir a Drudigon o incluso Mainfu. Tengo Velothballs. La voy a gastar. A ver qué se cuenta este Drudigon. Drudigon, hermano. ¿Te capturas? Uno. Dos. Tres. Es que sí, sí, Pissi, Lemon, Squeezy. En teoría se pueden comprarle los Vols, pero no sé en qué centro Pokémon. Sé que lo he visto a alguien, pero no tengo ni puta idea. Corre por este... Bueno, que sí, Drudigon. Que te quiero mucho. ¿Quieres por el mote? Obviamente sí. Y el mote que se va a llevar este Drudigon... Dadme un segundo porque obviamente no lo he preparado. Soy imbécil. Aquí lo tenemos. El mote de este Drudigon se lo va a llevar. Rincón, Raziano. No te he puesto mote a ti, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Vale, pues Rincón se va a llamar... No, se va a llamar Raziano. Se tiene que llamar Raziano. O sea, por favor. Raziano es un nombre epiquísimo. Raziano. Pues ojo, con este Drudigon lo podemos levelear, ¿eh? Este Drudigon... Ah, que no... Claro, no lo tengo en el equipo. Bueno, lo iremos a ver, ¿vale? Pero primero voy a... Bueno, vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Vamos a ver qué tal nos ha salido este Drudigon, ¿vale? A ver, espérate. Salimos de aquí. Vamos a ir rápidamente a por ese Drudigon. No. Me llega a salir un Tranquil y me pega un tiro en las pelotas. Escapamos. Paso de Tranquil. Que es sorprendente que no tengamos un Tranquil realmente porque salen todas las rutas. Pero bueno. Entramos en el centro Pokémon y, chavales... Ahora es cuando me sale Modesto y ya sí que no sirve ni para el gym ni para nada. Pokémon. Drudigon, ¿dónde estás? Aquí. Alocada. Potencia bruta. Bueno en ataque especial. GG por este Drudigon. Bueno, a ver. Es físico totalmente, ¿vale? Pero por lo menos no es malo en ataque, ¿vale? Por lo menos no es malo en ataque. Es malo en defensa especial que me da igual porque todos los dragones son físicos. Y al fin y al cabo lo quiero para ese gimnasio. A ver. ¿Qué efectazo de cámara, chaval? Hay mucho jaleo en la torre. Me flipa esto. ¡Eco! ¿Qué pasa, Cheren? Vale, es por ahí. Las columnas caídas son como caminos que se pueden cruzar. Venga, vamos a perseguir al equipo plasma. Ok. Hay un objeto ahí. Por aquí no se puede pasar. Por aquí debajo tampoco. Ay, necesito fuerza. Ah, tengo fuerza. ¿Qué coño? Si tengo fuerza, ¿pa' qué me rayo? ¿Pa' qué me rayo? De hecho puedo ir directamente. ¿Pero puedo pasar por aquí? ¡Yeah! Esto tiene que llevar a algún sitio seguro. Pues no. Al objeto este. Y poco más, ¿no? Hiperpoción. No está mal. Vamos a poner el Zahori. Porque seguro que encontramos cositas por aquí frescas. De hecho no hay nada. Pero bueno. Qué lamentable. Polvo este. ¿Queréis dejar de ponerme los dientes largos? En el capítulo anterior también había muchos polvos estelares. Me cago en Sampito Pato. A ver. Oh. La escalera que recuerda a la Torre de los Cielos. Vamos por aquí. Por aquí no es. Por aquí. Esto es para el objeto. Bueno. ¡Me vale! ¡Me vale! El referente se acabó. Vale, da igual. Da igual. Si sale un Pokémon nos lo comemos. ¡Piedra día! ¿Esto para quién es? ¿Para Wimsicott o algo de eso? Me quiere sonar, pero tampoco lo sé muy bien. Pues es por aquí entonces. Uno, dos, tres. Y ahí lo tenemos. Seguimos subiendo, chavales. Esto no tiene fin. Vamos para arriba. ¿No hay combates o qué pasa? ¡Ah! ¡Uh! Vale, chavales. Activo esto por si acaso. No hay nada. Se viene. ¡Eco! Nosotros nos ocupamos de estos. Tú sigue adelante. Vale, pues hay uno, dos, tres combates. Yo estoy bien. Aunque ver todos los de equipo plasma juntos, menudo fastidio. Ok. ¿Hay que vencer a estos dos? ¿Puede ser? No, estos no. Estos no quieren luchar, ¿no? Vale. Pues nada. Compañeros, se vienen combates contra el Team Plasma. Junco y Cheren. Madre mía, Junco y Cheren. ¿Junco? ¿Quién llama a su hijo? Junco. ¿Alguien me lo puede explicar? Watshock, nivel 34. Intimidado. Perfecto. Vamos a revelar a este hombre que lo necesita, ¿eh? Fuerza. Pocoplón. De hecho, le voy a poner el huevo suerte. Estoy un poco retrasado por no ponérselo. Fuerza otra vez. Con el huevo suerte se lleva también más experiencia el que tiene... ¿Sabes lo que quiero decir? El que tiene el repartir experiencia. Porque no lo sé. Dame un segundito porque voy a quitarle a Javix el huevo suerte. Y a este, que sé que tiene el casco entado, pero lo que viene siendo me la pela. Huevo suerte. Quiero levelear lo más rápido posible para no tener luego que hacer horas de leveleo. Que siempre son un coñazo. A ver, Team Plasma. Un Poké. Liepard. Perfecto. Pues te intimido. Me da miedo que se me consuma el equipo un poco a filagarras. Bueno. Mientras no me pegues. ¡Mientras no me pegues todo va bien! Haz a filagarras todo lo que quieras. Otro combatillo. Venga. Van a ser unos cuantos, eh. Ya os aviso. Por si teníais dudas. De esto. Scraggy. ¿Ves? ¿Ves? Este es el típico Pokémon. Que no quería que me sacaran. La pregunta es. ¿Lo mataré de un golpe? Vamos a comprobarlo en 3, 2, 1. ¡Uh! Guardia baja. Es basura. Guardia baja. Es basura. El casco... ¿Casco dentado? ¿Pero no le he puesto el huevo suerte? Algo se me ha escapado aquí. Disparo espejo. Quitamos a Lut. Porque es físico, ¿no? Y realmente es basura. ¿Pero no le he puesto el huevo suerte? Espérate. Espérate. ¿No te he puesto el huevo suerte a ti? ¿Y qué he hecho con el huevo suerte? ¿Qué he hecho con el huevo suerte? ¿Soy imbécil? Cambiar. Sí, gracias. Me ha servido. Desde luego que me ha servido. Pero... Para nada. ¡Venga, crack! Otro combatillo. Se ve que hay unos cuantos aquí, ¿eh? Dos pokés. Lo que no hay es combate ni contra N, ni contra ninguno así. ¿Ocho? Me sorprende. Fuerza. Otro. ¡Otro igual! Otro pringao. Fuerza. Hasta luego, pichón. Disfruta la fruta. Hoover sin azúcar. ¿Y qué quiere aprender? ¿En serio? ¿Me lo está diciendo en serio? Madre mía. A buenas horas. Que ya lo supo en su día. Buena baza. Vale, este es más inteligente. Ha dicho. Vale, me va a matar de un golpe. Entonces, ¿para qué coño voy a hacer a filagarras? Y ya estaría. Fácil. Siento mucho el turbo, ¿vale? Pero cuando es fácil, es fácil. Otro combate. La to... Esto... Me gusta. Pero es cierto que se hace un poco pesado. Cuando es muy lineal. Me gusta más cuando es en plan tipo... El castillo este... ¿Cómo se llama? El castillo ancestral. Que hay unos... Te caes, te subes, te bajas. Como que tiene un poco de cosas. De todo. Super diente. No, no, no. No, guacho. No, guacho malo. Guacho malo. No me gusta. Scraggy. ¿Ves? Esto pues ya empiezan los problemas. Voy a ir con Havix. Lautaro se va a hacer un Pokémonazo. Os aviso, ¿eh? Por si tenéis dudas. Voy a ir con Demolición. Debería matarlo de un golpe. Es tipo Siniestro. Fácil y sencillo. Estoy a nivel 41. Y... Crocoro. Bueno, pues me ha venido bien... Me va a venir también para estos Pokémon. Tener a... Tener al tipo Hielo, ¿eh? Lo mato. Un golpe igual, chaval. Lo mato igual. Los 255 en ataques. Increíble. Pero increíble. Leblearé fuera de cámara los EVs también. Colmillo Dragón. Bueno, ni tan mal. Para el Drudegon. Leblearé fuera de cámara los EVs del... Del Vanillit, ¿vale? ¡Oh, mamá! Se va a derrumbar esto. ¡Ay, que está el legendario, es verdad! Ya no me acordaba. Hay muchísimo jaleo en lo alto de la torre. Ya no me acordaba de esto. Creo que... Estamos muy cerca, ¿no? Aquí no hay nada. No hay objetos ocultos. ¡Guayu! Por fin el gran N ha sido reconocido como héroe. ¿What? ¡Inaudito! ¿Cómo has podido llegar tan lejos? ¡Atención! ¡Por N! ¡Para en los pies! ¿En serio? ¿Tengo que luchar contra cuatro? ¡Ay, le mao! ¡Ay, le mao! Dime que por lo menos son dobles y así no... ¡Uf! ¡Qué pereza! ¡Qué perezoncio, eh! Claro, no habré curado. Claro. Tú me dirás. Eh... Pues, Habits... Pues no contaba yo con tanto combate, eh. No con... Vale, hipercolmillo está bien. Demolición. Hasta luego, pichón. Disfruta la fruta. ¿Qué más? Vamos a ir rápido, eh. Crocorro. Perfecto. Aunque me intimide, sabemos que lo matamos. Así que demolición. Cae de un golpe. Lo malo es que ya estamos intimidados para el resto de Pokémon que tenga. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Siguiente, venga! Lo bueno es que entramos, intimidamos y luego cambiamos. Esto nos está saliendo bien en ese sentido. Mira, Crocorro. ¿Intimidará él? Puede que sí. Ah, pues no. ¡Uy! ¡Uy! Que no intimida este Crocorro, chavales. ¿Irá con algo de tierra? Mucho cuidado, eh. Mucho cuidado si va con algo de tierra, chavales. Está intimidado, ¿vale? Eso somos conscientes. Triturar, perfecto. Perfecto. Caído con algo de siniestro. Perfecto. Demolición. Hasta luego, crack. Disfrútalo. Es que el tipo tierra nos hace dolorcillo, eh. Nos hace que nos escueza un poco la parte anal. Os voy diciendo. Otro combate. Son cuatro, tío. Te hacen una emboscada entre cuatro. No voy a decir lo que parece eso. No voy a decir lo que parece eso, ¿vale? Voy a usar una superpoción porque... También quiero usar a este, entonces... Tengo super de sobra. Vamos a curar a Ambrozio. Reserva. Reserva lo que quieras. Resérvate... Una peli. Reserva... Lo que quieras. Fuerza. Fuerza. No lo mato. Derribo. Miedo que me quita, tío. Es que me quita basura, eh. Me quita maldita basura, chaval. Sé que estoy spameando el turbo, pero es que me gustaría pasarme esto hoy. Y tengo... Media hora para grabar. No más. Así que... Me lo quiero ventilar. El gran N. ¿Cuánto llevo grabado, por cierto? Porque todo depende. 10... Muy poco, eh. Muy poco. Guacho. Ambrozio. Intimidamos. Ahora estoy curado. Ahora sí que puedo matarte. Fuerza. Chavales. ¿Cómo pega Ambrozio, eh? ¿Cómo pega Ambrozio? Es espectacular. Podría evolucionar el Banlit de las pelotas. Creo que ya está, eh. Creo que hemos terminado por aquí, eh. Se viene evento, chicos. Se viene evento, Dene. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Mira Reshiram, chaval. Mira el maldito Reshiram, eh. Está guapérrimo, eh. Qué, qué juegazo, tío. Qué puto juega. Reshiram. Y nosotros pillaremos a Zekrom. ¿Qué te parece, Echo? Tienes ante ti al héroe que ha de guiar el mundo. Y luchando junto a él, la hermosa silueta de un Pokémon. Ahora, Reshiram y yo, nos dirigimos a la Liga Pokémon y venceremos al campeón. Y con ello pondremos fin a los combates que tanto daño causan a los Pokémon. Un mundo únicamente para ellos será por fin una realidad. ¿Y vuela ahora encima del dragón? ¿Se pira sin él? Ojalá se pira a asesinar, tío. Sería brutal. Para poder detenernos, tú también tendrás que demostrar cualidades heroicas. Sí, gánate el respeto de Zekrom, el antagonista de Reshiram, y enfréntate a nosotros. Tú intenta detenernos. Y bien, ¿qué piensas hacer? Según mis cálculos, según el futuro que yo preveo, tu destino es hallar a Zekrom. Tu equipo Pokémon cree en ti. La fórmula para cambiar el mundo. ¿Serás tú su incógnita sin resolver? Bueno, que sí. Hasta luego, crack. Y se pira. Bueno, me gusta mucho la historia de este juego, la verdad. Me gusta bastante. Pero que te diga directamente, vea por Zekrom, es un poco raruno. También te digo. Pero bueno. No puedo creerlo. Invocar el Pokémon legendario. Sí, es que ese talene... Ese talene domina lo que viene siendo el... ¡Mirto! La música. Es brutal. Pero si es Mirto, ¿cuánto tiempo se inverte? Saltémonos los saludos. Esa columna de fuego que ha brotado de la torre era obra de un Pokémon con poder suficiente como para destruir el mundo. Y el chico que lo acompaña dice querer liberar a los Pokémon de la gente. Bla, 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 bla. Un poquito de turrita por aquí. Y ahora, si no recuerdo mal... Hay que ir... Al... Museo? No, Castillo Ancestral. Al Castillo Ancestral, me parece. Eso es. Eso es. Pero nos va a dar tiempo hoy. Creo que sí. Aún así, me gustaría capturar aquí al... Al Stunfist, ¿eh? Venga, vamos a por el Stunfist. Que con repelente podemos surfear. Dame un segundito. Oh. Oh. Ah, no, no es aquí. Pensaba que iba a ser aquí. ¿Dónde es? Ah, y F en el chat. Esto se puede en invierno, tío. F. Bueno, ya lo haremos. Ya lo haremos. No pasa nada. No hay prisa. Me he quedado sin repelente. Soy imbécil. Y en teoría, chicos, en estos charcos no. Pero ahí se puede hacer surf y capturar. Así que, chavales. Vamos a usar repelente. Bueno, guardar. Que no quiero guardar, pesado. Repelente. Súper repel. Y, chavales. Entramos. Ah, que no tengo surf, claro. Joder. F en el chat por decimonovena vez. Venga, cogemos al pato. ¡Pato! ¡Pato! Claro, si dejo al pato tengo que... Espérate, que el... He visto que tenía objeto. He visto que tenía objeto nuestro Yuri. Vamos a quitárselo. Que por lo menos haya merecido la pena. Pura total. Yuri empieza a ser cada vez menos necesario. Lo usaré para levelear, yo creo. Pero a partir de ya se va a quedar en el PC. Me interesa más tener a Suana o incluso al Drudigon. Para el gimnasio. Así que con esto y un bizcocho, chavales. Salimos de aquí. Vamos a surfear un poquito. Ojalá pudiéramos surfear así por los loles. Encima un animal, tío. Te imagina encima de mi perro. Y ahora hay que esperar a que se acabe el repelente. Esto puede llevar un rato. Lo sé, soy consciente. Vamos. Vamos, repelente. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Muy bien. Muy bien, la verdad. Vaya failer soy. Vaya failer soy. Venga, repelente. Térmínate, hermano. Térmínate. Ahí está. Se termina el repelente, chavales. Y compañeros, 3, 2, 1... No me lo creo. ¿Aquí sale algo diferente? Vale, Stunfisk. Vale, quería un Stunfisk. Quería un Stunfisk, menos mal. Nivel 17. No me jodas que voy a tener que levelearlo. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! También te digo que... A ver, el Stunfisk es por los loles, ¿vale? Porque realmente no me preocupa muchísimo este Pokémon. Voy a tirarle ultra bola. A ver cuánto le quita. O sea, a ver si lo capturo, quiero decir. ¿Dos? ¿Tres? ¡Dai! ¡Casi! ¡Casi, colega! ¡Casi! Disparo luego. Venga, dispárame lo que quieras, crack. Voy a intentarlo otra vez, venga. Segundo intento, chavales. Por favor, estás a nivel 17. Uno. No me jodas que voy a tener que intentar quitarle vida, tío. Es que no tengo para quitarle vida, ¿eh? Por Dios, Carlos. Por Dios. Buceo ball. Igual buceo ball. Es que no es acuático, ¿eh? Voy a intentar la buceo ball porque viene del agua. Y a lo mejor funciona. Pero yo creo que esto es para los que pescas, ¿no? ¿Uno? Sí. Yo creo que esto... Yo creo que esto ha sido un buen intento, pero... Pero como que no. Super bola, tío. No me jodas. Estás a nivel 17, hermano. A nivel 17. Uno. Uno. No, no, no. Va a estar jodido esto, ¿eh? Va a estar jodido. Uno. Dos. Tres. Oh, my God. La dura vida, chavales. La dura vida de capturar Pokémon. Que te deja reventado. ¿Quieres poner el mote? Obviamente. Mote que se va a llevar... Stunfisk va a ser... Moya. Moya, hermano. Moya, te mereces el mote. Has apoyado muchísimo el canal. Así que, Moya, te llevas el mote de Stunfisk. Que puede... Puede haya salido bueno. Y lo vamos a ver ahora mismo. Porque... ¿Qué quiere decir? Te quiero decir. Es un Stunfisk. Tampoco tiene que ser aquí la Divina Papaya. Ahora es cuando me sale malo en... ¿Cómo es? ¿Es más atractivo de especial o físico? No lo sé. A ver. Amable. Señor amable. Bueno. La mítica, tío. Es que esto es muy mítico, ¿eh? Lo de bajar defensa, subir defensa. Es como muy mítico. Bajar defensa no es muy bueno, ¿no? Porque el tipo tierra está muy open en esta generación. Subir defensa... Bueno, sí, vale. Venga, va. Te lo compro. Te lo voy a comprar. Por el que dirán. Y, hermanos. Tenemos que irnos al castillo ancestral. Pero... Pero... Lo vamos a dejar para el próximo episodio. Sé que este episodio ha sido cortito, ¿vale? Lo sé, pero es que tengo que... Irme. Así que... Lo siento, compañeros. Dejad un super like de compito. No apretad ese botón como si lo vieron mañana. Nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Blanco Turnilock. Y dejad un comentario para llevaros mote. Que cuanto más apoyéis la serie, más probabilidades tenéis de llevaros un mote. Y nada más. Nos vemos, chicos. Chao. Chao.